El encuentro se jugará este sábado 16 de marzo, desde las 20, en el Cilindro de Avellaneda. Para ver el cruce clave por la Superliga lo pueden hacer por Fox Sports Premium. El streaming se puede seguir por Cablevisión Flow, o Direct TV Play. Además, sin cruce de Messi y Cristiano, así quedaron los cuartos de la Champions Napoli y Arsenal, el cruce más picante de los cuartos de la Europa League. Posibles equipos más allá de que el Chacho, Sudet no definió el once de Racing para recibir al Pirata. La probable de la Academia sería con Arias, Sarabia, Sigali, Donati, Mena, Zaracho, Díaz, Fernández, Cardozo, López, Ceube y Tanich. Por su parte, Diego Osela pararía el siguiente equipo en el Cilindro, Rigamonti, Guidara, Patiño, Herrera, Novillo, Almeida, Cuero, Lertora, Meli, Lugo y Mendoza.